¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquahabie, su canal de acuariofilia para principiantes. Los invito a suscribirse y hoy hay un nuevo video. Y bueno amigos, pues el día de hoy vamos a estar viendo lo que ha cambiado en este acuario. Como ya saben, este acuario es un acuario de medios a altos requerimientos. Tengo un video anterior en el cual estamos montando. Como cualquier otro acuario tuvimos problemas, más que nada en las plantas. Todas las plantas que metí se adaptaron bien, a excepción de la Luquija Arcuata y de la Montecarno. Todas las demás, pues, se están adaptando. Unas ya completaron el ciclo de adaptación. Puesto que todas las que adquirí, a excepción del musgo y de la L.O.D.A. y del Hermiatus, eran cultivadas en una forma emergida. Entonces, pues, cuando son cultivadas de esa manera, tienen que pasar un proceso en el cual, pues, acepten su forma sumergida. Obviamente, algunas plantas no logran hacer esa adaptación, por lo cual mueren. En este caso fueron estas tres plantas que ya les mencioné. Perdón, dos. La Luquata y la Montecarno. Bueno, la Montecarno todavía que está. Esperemos que se mejore. Le cambiamos el sistema de dióxido de carbono, el cual tenía un casero de levadura con azúcar. Y ahorita le pusimos este, que también ya tengo un review. Por si lo quieren ir a ver, se los dejo en la descripción del video. Tiene un difusor profesional de disco. Creo que es el mediano. Todavía tiene su filtro tipo canister. El filtro de cascada. ¿Qué más? Ah, le agregamos otra lámpara. Porque esta no era suficiente para sustentar a nuestras plantas. También le agregamos una foto. Foto. La cual nos ayuda a controlar los nitratos y los fosfatos. En cuanto a los peces, tiene cuatro escalares. Tiene dos azules, un mármol y un panda. Que ahorita... Ahí andan. Tiene un zorro volador. Tiene algunas crías de Molly. Y creo que una hembra beta. Nada más. No tenemos calcones, ni gamas, ni nada. Bueno, pues este va a ser su cambio de agua. Le vamos a quitar un 50%. Y le vamos a agregar agua purificada. De ese 50%, la mitad de agua purificada y la mitad de grifo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues nada más, acompáñenme a ver cómo le hago su cambio de agua. Y pues nada más, acompáñenme a ver cómo le hago su cambio de agua. Y pues nada más, acompáñenme a ver cómo le hago su cambio de agua. bueno amigos pues ya vamos a la mitad ahorita les voy a regalar unas tomas acerca de cómo se ve miren si ya le hacía falta su buena limpieza miren como el musgo ya está recubriendo todo el tronco ahorita vamos a tallar el tronco para que quede ya limpiecito tiene este cómo se llama diatomea pero miren ahí van las plantas todo 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 iba todo va muy bien junto a los peces ahí está el panda que les digo bueno es descarte porque ya no es panda panda también ahorita es el revolador y pues vamos a seguirle con su mantenimiento y bueno compañeras pues ya quedó ya ぐ y bueno compañeros pues ya quedó ya terminamos por fin el mantenimiento de este acuario pues esperemos a que los filtros hagan su trabajo y nos cristalicen el agua y ya saben les voy a regalar una toma de este acuario y pues nos vemos en el próximo video y chau 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 chau